Hace algunos meses empezamos con esta locura de meternos a la coproducción de una obra teatral, de algo que yo creo que tiene todo el sentido en torno a la celebración de los 50 años de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. Este encuentro de dos artistas muy vinculados a Lanzarote en una obra espacial de César Manrique, una adaptación de una obra de José César Amago. La verdad que el día a día, el avance de este proyecto ha sido brutal, se nota cuando se está trabajando de la mano de profesionales y nos hemos puesto a su disposición para que hagan lo que ellos sí saben hacer y nosotros no, aunque estamos aprendiendo. Y yo creo, sinceramente, con lo que he podido ver, que el resultado va a ser espectacular. Y el motivo de esta rueda de prensa a dos días de la presentación mundial de una obra como El Hombre Duplicado es precisamente poner en valor todo esto que les estoy diciendo. Cuando uno le plantea un proyecto que es de César Amago, pues no puede decir que no. Y a mí me pasó eso, la verdad que me pasó eso. Y había mucha ilusión por parte de los dramaturgos de que esto tuviera la proyección que ellos veían. Lo vivo con mucha responsabilidad. Sé que hay muchos fans de César Amago. También creo que él era un autor que era muy cercano, que sabía combinar esa cercanía con el público y con las historias que contaba y al mismo tiempo sabía seducir a la academia, a los más académicos, con lo cual se reflejó eso en el premio Nobel que le concedieron. Creo que César Amago sabía retratar como nadie a la buena gente. Y lo que decíamos, si te proponen hacer un César Amago, pues es que aunque solo sea por curiosidad, no hay que hacer, ¿no? Y hay que ver cómo es esto. Lo segundo, hacer un estreno aquí que me parece que es maravilloso. Me parece que lo más maravilloso es que por fin, desde el lado más institucional en este país, empecemos a dar contenido a los continentes. Conozco a los dramaturgos que han hecho la adaptación y ellos desde primer minuto ya querían que yo fuera Elena. O sea, que estaba como predestinado que finalmente yo estuviera aquí. Como canaria que soy, venir a mi tierra a trabajar, que es mi pasión, y a hacer teatro, pues es un sueño. Cuando Dania me llamó y me propuso la combinación César Amago, José Martred, el reparto, los caminos del agua, es que no puedo pedir más como actriz, ¿no? Es algo que es un sueño. Es un placer estar en esta isla, hacer esta obra tan especial en un sitio tan especial. Gracias por tratarnos tan bien. Gracias a Dania y sobre todo a mi José Martred. Insistir en invitar a todos los conejeros que no los perdamos esta ocasión, que procuraremos que haya otras, pero estas no deberíamos perdérnoslas.